¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves, amistoso internacional, Canadá ante Uruguay, centro por derecha de Suárez y gran cabezazo contra el piso de Darwin Núñez, batiendo la resistencia del guardameta Borjan. Al minuto 33 del primer tiempo, llega el segundo para el equipo de Alonso, llega el segundo para la Celeste, obra del atacante de Liverpool de Inglaterra, Darwin Núñez marcando el 2-0.